El riñón, el riñón. ¿Dónde ha estado después? Me entiende elegante en la tarde, póngase cago. Eh, mire, ese es para amarrar el casco, mire, importantísimo. Es para amarrar a Sarayí. Sí, importantísimo para amarrar el casco, mire. ¿Qué más andamos ahí? Este se lo regalaron en tela. Andamos la piscito de tela, con este apuntamos el número de Sarayí. Para los admiradores. ¿Qué riñón? ¿Qué riñón? Un vecino, es como una historia larga. Un vecino. ¿Qué le parece? Mire, 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 mire que andamos ahí también. Mire, andamos el capote porque esto es aguacero, ¿usted sabe? Sí. No, hombre, aquí puede tomar café con pan. Puro pacuso. No, hombre. No, aquí puede tomar café con pan. Mire, gorrito para las 5 de la mañana. Con esto asalta a la gente. ¿Ves? Jucos. Este es para, ¿verdad? Chendo sabe porque es madruga. Ah, pero anda unos bits, mire. No, 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 andamos, es el equipo de trabajo de grabación. Solo es la carcasa. No, es el equipo de trabajo de grabación. Vaya, recupere ahí la mochera porque ahí le vas a perder cosas. Mire usted lo que andamos ahí, mire. Ni la mujer le revisa. Loción, mire. Andamos loción. Ni la mujer le revisa. ¿Sabe qué? Necesito para que haga una colecta para Saraí. Con tal no me vaya con dones porque no me mata la doña. ¿Vieron chicles? A Saraí hay que comprarle un color crema. ¿Un color crema? Andámoslo. ¿Un color crema ahí? Andamos los chicles para no andarles quemando las cejas, pues, cuando uno viene acá. Pero este regalo es joven. Sí, ese va para Saraí. Bueno. Entregue ahí la mochila porque apenas le hablan de regalo, entregue la jarba. Ey, pero la siento más vacía. No sé, yo creo que me sacó las cosas, Saraí. Ponga, Saraí, ponga de seria. ¿Quién no ponga ese gorro? A ver cómo le queda. No, le queda Miami. Usted usa de esos gorros de mañana. Ey, nos vemos. A veces me pongo, depende cómo esté el clima, normalmente cuando hay frente frío. ¿Ponga ese gorro? Cuando hay frente frío, sí me los pongo. Me voy al ritmo del tra-tra. Cuando hay frente frío, sí me los pongo. Este es un poco grande. Es uno que solo cubre la mollera. Tira, 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 tira. Le dan feroz. Es borro calentito, es borro calentito. Sí, es así más o menos. Algo así. Dicen. Ahora que la chiquen. Sí, miren, estamos perfectos. ¿Sabes por qué no lo pones en Saraí? Sarai no lo puede poner esto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no lo pones en Saraí? Lléveno. Le paro, no, no. ¿Sabe por qué no lo pones en Saraí? Porque se le caen las extensiones. No, no ando ya. Se le caen las extensiones. Pa' en el fon, chavalo. Pa' en el fon. Gracias, nos vemos. Al rayo, nos vemos. ¡Qué belleza!